Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero, entonces tú sabrías que te quiero. Tomar el arco iris y echártelo en el suelo, entonces pensarías que te quiero, porque no soy un ángel para ti, porque me enamoré cuando te doy. Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero, te quiero. Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero y sigo repitiendo que te quiero. Entonces tú sabrías que te quiero, entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti, porque me enamoré cuando te doy? Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero, te quiero. Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero, quisiera ser un ángel para ti. ¡Suscríbete al canal!